Gracias Gracielita por venir a mi morada, aunque no es morada, aunque no es morada No te puedo decir todavía es un gusto porque recién voy a empezar a preparar lo que es el encocado Como ves, aquí tenemos tomate, pimiento, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, hierbita y ajo Y el pescado que es lo más importante, ya sabes Entonces, como ya sabes, ya tengo todo listo, pues ahora hablemos de negocio Que es lo más importante, pues no Lo que yo voy a ganar en este momento No, papito, esto es dinero para uno Esto es dinero, no ves todo lo que he hecho Sí, sí, está bien, está bien chévere Es dinero, es dinero No te voy a hacer propaganda ¿Cómo que propaganda? No, no, no Cualquier persona te puede contratar ya, ya vino esto Pero claro, tú da el ejemplo Tú paga y verás que le vas a dar el ejemplo ¿Cómo que paga? No, pues como que paga Claro, pues Mario Antes yo te estoy haciendo propaganda, da tus redes sociales Y tú piensas que soy un poco de comer ¿Cómo? Ya con tus redes sociales la gente te llama Será, será que me llama Da de arreglar la presa Este, me pueden buscar como, busco a mis padres Y como Rosa Graciela en Instagram, ya sabes Ah, ya Y el número del teléfono Y el número del celular Para que te ame los admiradores Cualquier comida que tú quieras Este 098 ¿Cómo cualquier comida? Explique bien Claro, cualquier, cualquier menú que tú quieras Caldo de bola, caldo de bagre, de todo Que tú le das la receta Claro, por supuesto Ah, que te escriban Que me escriban Que tú vas a la casa de ellos Claro Si esa persona quiere que yo le prepare algo Yo voy a la casa de ellos Pero que tiene que pagar Obviamente un porcentaje pues ¿Cómo podemos ir haciendo más? No, pues no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bueno, va a ser el número de Ya, 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 ya Bueno, va a ser el número de 098 Déjate de cosas Mario Déjate de cosas No, no me hagas enojar Si no, no te preparo nada Con dos pescados que había Porque pedido pescados Como si hay uno nomás ¿Me pongo a contar el pescado? A ver, cuéntame Me pongo a contar el pescado Cuéntame, cuéntame Mira, vea Aquí está Un pescado Un pescado así Cuatro pedazos Ya, ya, ya Más cuatro pedazos ¿Cuánto es? No me había dado cuenta No me había dado cuenta Ya, pues te lo fileteo bien bonito Tienes que ser agradecido Ya, ya Muchas gracias Está bien Gracias Gracias Graciela Ya, gracias a ti Mario Por invitarme Y ya pues Y, y, y Y los verdes ¿Cómo hablamos? Los verdes El moned Ah, el moned El moned No, no No, no No, no te cobran No, no te coges No, no, no hay derecho Tiene el tiempo que me tomo También Chicando, ¿eh? Que voy a hacer propaganda Te voy a hacer propaganda No, no, no Yo me voy Y te quedas con tu pescado Con tu gozo Oye, ey, ey, ey Habla siempre Tú y ahora Bueno, yo lo hago Pues ya, ya, ya Yo lo hago